Acompaña Coco Toscano. Va a haber partida. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Calde. Por dentro, Karaoke está tomando la delantera a medio cuerpo. Mo Sal en el tercer lugar, Balalaika. Al centro corre Revenuver, muy cerca de los punteros. Está a medio cuerpo. En el cuarto lugar está Fulham. Por fuera, Forzaena. Por dentro viene apareciendo Balalaika. Luego está Danzig de Oro. En el último lugar, Coco Toscano. Van a tomar los últimos 600 de carrera. Revenuver dominando por fuera. A medio cuerpo por dentro está Karaoke. En el tercer lugar, Mo Sal a cuerpo y medio. En el cuarto lugar, por fuera aparece Forzaena. También está con ellos Fulham. Van a girar la última curva. Revenuver por dentro. Sigue peleando Karaoke. Están en los últimos 350 de carrera. Dominando Karaoke. Un cuerpo de ventaja. Revenuver en el segundo lugar. Fulham por fuera. También Forzaena. En el cuarto lugar, Mo Sal a faltan 200. Karaoke adelante. Cuerpo y medio de ventaja. Revenuver en el segundo lugar. Tercero Fulham. Faltando 100. Karaoke. Revenuver a un cuerpo. Karaoke. Revenuver a un cuerpo. Karaoke adelante. Karaoke primero. Luego Revenuver. Tercero Fulham. Forzaena. Danzig de Oro. Balalaika. Mo Sal a la última. Último Coco Toscano. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 Gracias.